Hola, mi nombre es Pamela Peña y soy la monitora del taller de Candibar de Mujeres Jefas de Hogar. Y les voy a presentar a las alumnas. Vengan conmigo. Su nombre. María Hermosilla. ¿Qué te pareció el taller de Candibar? Muy bueno. Aprendí a hacer varias cosas, como pasteles. En la cocina soy horrible, pero voy aprendiendo de a poquito. Mi nombre es Ana Navarrete. A mí me encantó. Me encantó el compañerismo, que todo ayudándonos con otras. Aprendimos cosas nuevas. ¿Su nombre? Jimena Jara. Me pareció fantástica. La verdad es que yo andaba buscando otra cosa. Creo que soy honesta. Pero vi la publicación en las redes sociales y dije yo, yo estoy jubilada. Hace poquito, entonces, yo necesito hacer algo. Necesito también ganarme unas lucas. Me ha costado encontrar trabajo. Obvio. Y vi una oportunidad. Cuando uno deja de trabajar, se aboca solo a la casa. Entonces, buscando también actividades que me motiven, que me sirvan y que también me hagan un poco salir también de la rutina. Me he recomendado a todas las mujeres que quizás están en la misma situación, en su casa, llevando una rutina, de repente que se atrevan a hacer algo diferente. Leticia Redondo. Me llamó la atención porque siempre es bueno aprender algo nuevo y saber que uno puede hacer algo más siempre pensando en el futuro porque uno nunca sabe lo que puede pasar más adelante. Y también cuenta mucho con otro trabajo en este tiempo. Así que, si esto sirve para ingresar, o sea, para tener ingresos es mejor todavía. Aprendieron a hacer cupcake, cupcake, mini pie, tartaletas, decorar galletas. Y yo las decoraciones que yo les digo que ellas, ellas ahí dejan volar su imaginación. Y lo hago con mucho cariño, de verdad me gusta la repostería. Ver que ellas también le toman el cariño a lo que están aprendiendo, a lo que están haciendo, también es algo que a mí me llena. O sea, siempre hay cositas que ir aprendiendo todos los días. Y que tienen que ponerle muchas ganas porque es harto trabajo. Y con mucho amor, sí, con mucho amor y dedicación a lo que están haciendo.